... Amigos, empezamos otro bloque en Desde la Vida y en este segmento que hemos inventado en época de pandemia. La Agencia Nacional de Discapacidad nos informa y yo les voy a contar qué nos informó y que vos tenés que saber, obviamente, para no tener problemas. Esta semana la Agencia Nacional, la Andis, como la conocemos, la conocemos todos, dictó una resolución por la cual se prorrogó, escuchate esto bien, se prorrogó el vencimiento de todos los certificados de discapacidad y del símbolo internacional de acceso. ¿Qué es eso? ¿En qué estás hablando? Ni más ni menos que el logo, el logo que es el móvil o el logo que es el fijo, el que va en los vehículos o que llevas vos que sos una persona con discapacidad y te podés bajar y estacionar el auto en cualquier lugar. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta nueva resolución, la 209? Básicamente porque en época de pandemia, no obstante, a que ya había habido una prórroga con otra resolución, la 63 allá por el final del mes de abril, ya se había prorrogado por 90 días y 120 días esto de la certificación de la discapacidad y las renovaciones o las gestiones iniciales. Estamos en un periodo muy largo, todo está siendo muy largo, pero la discapacidad no espera. Y la certificación de la discapacidad es fundamental para que vos puedas tener garantizada toda tu cobertura asistencial, prestacional y todas las cosas que van añadidas y vinculadas específicamente al certificado. Entonces, lo que vos tenés que saber, fundamental, y esto es lo más importante, que todos los certificados que vencieron desde el primero de enero hasta ahora y los que van a vencer desde ahora, que estamos hoy, ¿qué día es? Estamos el 13 de junio, hasta el final del mes, hasta el 31 de diciembre, perdón, del 2020, todos esos certificados que vencieron y que van a vencer van a estar prorrogados en su renovación o en su gestión. Y esto no es incompatible con lo que venimos diciendo y que lo hemos dicho muchas veces acá, con los certificados a distancia. Es decir, hay situaciones que son extraordinarias donde vas a poder realmente realizar la renovación o la tramitación del certificado a través de la evaluación no presencial. ¿Te queda claro? Tenés un año más, o sea, te puede llegar a vencer el certificado o el símbolo internacional de acceso. Vos sabés que tanto un documento como el otro tienen fecha de vencimiento y seguramente te pasa que te puede vencer ahora y que vas a tener un tiempo de gracia importante, un año, un año, mucho tiempo. Esperemos, si Dios quiere, en un año no tener que hablar de prórrogas ni de vencimiento porque la pandemia y el COVID ya no está más. Así que tengan presente esto, es fundamental. No se desesperen, no van a quedar sin cobertura. Todos los efectores de salud, las obras sociales, las prepagas, las escuelas y todo lo que tenga que ver con la exhibición del documento o del símbolo internacional de acceso, queda prorrogado. ¿Importante? Bueno, por ahora, esto es todo. Ojalá, doctora, que no tengamos que estar hablando de ninguna de estas palabras que dije yo y que mencionamos todos los días. Ojalá que a fin de año se nos haya ido del vocabulario ya. Ojalá. Bueno, el jueves pasado hubo una importante marcha en todo el país de los transportistas que transportan personas con discapacidad. Ellos están pasando por una difícil situación y para eso nosotros, para darles voz, para que puedan explicarnos de qué se trata esto o cuáles son sus reclamos, porque representan una parte importante del colectivo de personas con discapacidad y este es un programa dirigido expresamente a ese colectivo. Entonces, decidimos convocar o entrevistar o preguntarle a Carlos Sipione, que es el presidente de FATRADIS, la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad. ¿Estás ahí, Carlos? Sí, ¿cómo estás, Fena? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Buen día, bien, bien. Bueno, primero contame y contale a la gente a quiénes representan ustedes y cuál es la situación. Bueno, mirá, nosotros representamos a 14 asociaciones de transportistas para personas con discapacidad de la provincia de Río Negro, Chubut, Buenos Aires, Cava, por supuesto, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Tucumán, Salta, Córdoba, San Juan y Mendoza. Ajá. ¿Y cuál es el problema puntual por el que ustedes hicieron la marcha? Bueno, mirá, nosotros hicimos la marcha... O convocaron a la marcha, mejor dicho. Sí, convocamos a la marcha y le entregamos un petitorio al presidente, justamente porque cuando se dispone a empezar a cuidar a todos los argentinos a través de un periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de una resolución, instruye a todas las prestaciones nomencladas los procedimientos para trabajar en la rehabilitación y asistencia de las personas con discapacidad. De esta manera, nosotros comenzamos a trabajar en conjunto con instituciones, secuelas especiales, centros de rehabilitación, y nosotros como nexo, en la entrega de material didáctico, de viandas, de viandas de comida, de medicina, de pañales, etcétera, y todo lo que las personas con discapacidad necesitan. Hasta ahí venía todo bien, hasta que en un momento nos enteramos que la Superintendencia de Servicios de Salud y el PAMI habían dispuesto a abonar nuestra prestación por una especie que nosotros llamamos de picardía administrativa, que era abonar por prestación efectivamente realizada, cuando en realidad corresponde abonarla por prestación modulada efectivamente autorizada. Como a todo el resto de las prestaciones... ¿Cuál es la diferencia, Carlos, entre una cosa y otra? La diferencia es que la prestación efectivamente realizada significaría que nosotros para entregar las viandas, por un tema de público conocimiento que tiene que ver con el tema de cuidarnos, de no andar en la calle de más, andar lo menos posible, las viandas se entregan dos días por semana. Pero se entregan para toda la semana, si es el alimento para toda la semana, pero la entrega se hace dos veces por semana, en algunos casos una vez por semana. Entonces, cuando hablan de prestación efectivamente realizada, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud, nos dicen que nos van a pagar en vez del módulo completo, es decir, del mes completo presupuestado y aprobado, nos van a pagar uno o dos días por semana. Lo que implica que nos están pagando el 18% del ingreso que nosotros tenemos mensualmente. Ok. Acá la tengo la doctora Cotiniola, Silvina, que quiere hacerte una pregunta también. Bien, Carlos, ¿cómo está? Bueno, lo más importante de lo que está diciendo usted es que hay un retaseo, no solamente en el nomenclador, ya que viene bastante atrasado, por cierto, también, sino que además de todo eso, han armado protocolos y documentaciones específicas los distintos organismos, tanto la Superintendencia de Servicios de Salud como el PAMI. Esto va en contradicción con lo que estableció la Andes, ¿no? Por supuesto, claro, claro, por supuesto que sí. A ver, la Andes determina que nosotros debemos ponernos al servicio de las personas con discapacidad, que debemos asistirlas juntamente con las instituciones. Y para eso tenemos que tomar todos los recaudos necesarios que los protocolos del Ministerio de Salud nos imponen a todos, pero resulta que para pagarnos a nosotros el módulo completo, PAMI, la Superintendencia, nos exige que vayamos todos los días a la casa de las personas con discapacidad. Que esto va en contra, justamente, del aislamiento. Sí, del aislamiento, básicamente, y de la prevención. Ahora, ¿qué documentación específica les pidieron para que ustedes respalden la prestación? Bueno, nosotros, la Superintendencia estableció, a través de la resolución 347, 349, no me acuerdo ahora bien, un anexo, a través de un anexo, una planilla, una declaración jurada, donde nosotros teníamos que indicar, con la firma de la persona con discapacidad, o del padre o tutor, que habían recibido nuestra asistencia. Pero no es una planilla diaria, establece que recibieron la asistencia. Pero resulta que, con la palabrita esta efectivamente realizada, las obras sociales utilizan esa palabrita para decirnos, bueno, aparte de esto, ustedes nos tienen que decir qué días hicieron la entrega. Y lo mismo es el PAMI. Entonces, cuando vamos con esa planillita a presentar nuestra facturación, nos dicen, ah, bueno, entonces ustedes trabajaron... Dos días. ...cuatro días al mes, le pagamos cuatro días. Claro. ¿No? Claro. Ahí está el problema. Sí. Última pregunta que te hago, Carlos. Carlos, ¿siguen haciendo traslados ustedes? ¿Cómo está el sector con esta situación? Bueno, mirá, nosotros, como históricamente lo hemos hecho, jamás vamos a dejar de asistir a las personas con discapacidad, mientras tengamos los medios para hacerlo. Lo que pasa es que la situación está en este momento. Imagínate, Fena, que si nosotros no cobramos, cobramos cuatro días del mes de abril, cuatro días del mes de mayo, evidentemente, no solo no vamos a poder seguir asistiendo a las personas con discapacidad, sino tampoco vamos a poder seguir comiendo en nuestras casas, en nuestras familias. Ese es el tema. Bueno, espero que les haya servido esto como para ver si se pueden acercar posiciones, porque por lo que yo escuché, acá hay una superposición de decisiones, o algo así. Bueno, yo te puedo, te puedo, te termino con esto, porque surgió, de lo que pasó el jueves, nos convocó el doctor Espósito, porque nobles obliga. Que es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, y nos convocó para una reunión, para el día miércoles, porque el día martes va a haber una reunión en la Casa de Gobierno, con todos los entes financiadores, y van a venir a hablar con nosotros para hacernos una propuesta superadora al problema que estamos teniendo. Así que tenemos muchas expectativas de que este problema se pueda solucionar. Bueno, esto es una muy buena noticia. Claro que sí, Carlos. Es una muy buena noticia. Bueno, gracias por estar. Espero que hayamos puesto nuestro renalito de arena a nosotros. En cualquier momento te convocamos para ver cómo terminó esto. Te mando un abrazo. Gracias. Chau. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corto y enseguida venimos. ¡Gracias! No me hace mal.